Este domingo es el superclásico del fútbol argentino y si te sentís con suerte te quiero invitar a sumarte a Masterbets 3 y 5, la mejor plataforma de apuestas de toda Argentina. Destacando en esta alta plataforma que puedes recargar muy simple en pesos argentinos o tu moneda local con transferencia de Walla, mercado pago, depósito bancario y tarjetas de crédito o débito. Y lo mejor es que tienen atención personalizada a las 24 horas del día y encima por registrarte con el link que te dejo en la descripción vas a tener un bono de bienvenida de un 50% adicional en tu primera recarga, por lo que si cargas mil pesos recibís mil quinientos pesos para ganar aún mucho más. Así que yo que vos aprovecho, en la descripción te voy a estar dejando varios links para que puedas resolver todas tus dudas, registrate y empeza a ganar con Masterbets 3 y 5 que siempre te da más. Bienvenidos a un nuevo video, estamos acá con Manzana, ¿qué haces amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿En serio? ¿Tienes vos? Bien, tranquilo aquí, un placer volver a estar aquí con vos para esta secuencia nueva, así que bueno, espero que le guste a la gente y espero que me vaya bien, nada más. Y eso para mí es lo más importante, bueno, antes que nada, muchas gracias a vos acá por la invitación, siempre te copás con la mejor onda. Y ahora este segmento que es algo nuevo, ¿cuánto sabes de fútbol? Me dijo, yo de fútbol sabía un montón, después en el tiempo me fui perdiendo un poco, me dijiste. Pero, ¿te tenés expectativa o no? Sí, la verdad que sí, yo espero, como te he dicho, era estudiar periodismo, digamos, periodismo deportivo, tenía que saber, ¿entendés? Pero bueno, qué sé yo, después de todo lo que pasó, de a poquito me iba saliendo un poquito de lo que es el mundo. Pero bueno, yo creo que sé unos pares de cosas. Bueno. Así que veremos. Perfecto, vamos a ver, mirá, te lo expliqué fuera de cámara, pero lo explico nuevamente. Son 30 preguntas, de la pregunta 0 a la 10 son sin opciones, vale un punto cada una. De la 10 a la 20 si lo haces, con las opciones es un punto y sin opciones vale dos puntos. Cada cinco preguntas va a ser que el nivel va aumentando, ¿ok? Se va poniendo más difícil. Dale. Bueno, primer nivel, ¿ok? Dale. Vas a ver que empezamos muy fácil, ¿eh? Bueno, a ver. ¿En cuántos tiempos se divide un partido profesional de fútbol? En dos. Muy bien, ¿viste? Empezamos fácil. Primer tiempo, segundo tiempo. Tal cual. La verdad que si no sabía eso, ya no sabía qué hace, digo. Para mí, si no sabías esa, te tenés que parar y decir, che, ya está volviendo a cortar y no vamos. Bueno, pregunta 2. ¿De qué país es el Barcelona? España. Bien, dos puntos. Pregunta 3. Nombrar a un jugador español, el que sea. Pedri. Perfecto. Y uno bastante complicado, ¿eh? O sea, yo pensaba que te ibas más a un Sergio Ramos, uno más facilito. Pregunta 4. ¿Cómo se llama la Copa Internacional que se disputa entre selecciones cada cuatro años? Mundial. Perfecto, bien. La última del nivel 1. ¿Quién es el director técnico de Boca actualmente? Sebastián Bataglia. Muy bien. Bueno, bien. Cinco de cinco. Bien. Empezaba bien. Yo te dije que el primero era fácil. Bien, bien, amigo. Espero que el segundo sea. Porque quizás, lo sé, yo no sé, son los nervios. Capaz que es la pregunta más fácil del mundo, ¿no? Pero la más fácil del mundo es la primera. Estás más o menos un poco nervioso, ¿no? Sí, sí. Es que quiero contestar todavía, la verdad. Sí, porque, viste, como que está esa presión de... De errarle a la más fácil encima. De errarle a la más fácil encima. Sí, sí, sí. Pero bien, bien, bien. Bueno, igual, perfecto. Pero el nivel 5 de 5. Segundo nivel, seguimos sin opciones, ¿ok? Dale. ¿Cómo le dicen a New Soul Boys? El leproso. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el apodo de Ángel Di María? Fideo. Bien. ¿Cuál es el clásico rival de Estudiantes de La Plata? Gimnasia. Muy bien. ¿Cómo se llama el estadio de Racing Club? ¿Cuándo mismo Perón? Muy bien. Ya con el cilindro estaba bien, bien, bien. O sea, tipo, me tiraste el nombre completo. Última del segundo nivel. ¿Quién fue el subcampeón de la última Copa América? Brasil. Muy bien. Bueno, esa la decimos contento. Bueno, escúchame. 10 de 10. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Solamente quedan 20 más. Sí. 20 que se van poniendo cada vez más complicadas. Estamos de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora vos tenés la ventaja de que no te mandés, viste, así de una. Pensá bien porque tenés la opción de pedirme opciones, ¿me entendés? Ah, listo. Sin opciones vale dos puntos. Con opción vale un punto. Claro. Listo, listo, listo. Bien, bien. Nivel 3. Vamos a ver. ¿A qué país pertenece la Liga Calcio? Italia. Muy bien, vale dos puntos. Sin opciones. Bien. ¿Cuál fue el último equipo de Juan Román Riquelme como jugador de fútbol? Argentinos Juniors. Muy bien, casi pifías con boca, ¿no? Sí. Argentinos Juniors. Muy bien, vale dos puntos. Bien, bien, bien. ¿Quién metió el gol de Alemania en la final del Mundial 2014? Goethe. Muy bien, vale dos puntos. ¿Cuántos mundiales ha ganado la selección de fútbol de Holanda? Te voy a dar un consejo. En estos casos no te conviene pedir las opciones porque generalmente son 0, 1, 2, 3, ¿viste? Como que te conviene jugártela. Y si no mal recuerdo estoy entre dos cosas. Si me equivoco no me importa nada, pero creo que no tiene ningún mundial ganado. Muy bien, dos puntos. Bien, boludo, bien, bien, bien. Pregunta 15, ¿ok? Dale. Se va poniendo más difícil, pero la verdad que por ahora estás con el puntaje perfecto hasta ahora. ¿Cómo es el nombre de la primera división de Estados Unidos? MLS. Muy bien, esa yo pensé que te pones complicada. Major League Soccer. Claro. Impecable, vale dos puntos. Bueno, nivel 4. Por ahora los tres primeros niveles venís con puntaje ideal. Bien, o sea, es más, mirá. Nunca me hubiera esperado esto. La verdad que yo pienso que, bueno, los conceptos los tengo aprendidos básicamente. Claro, pero estos ya son más datos, ¿viste? Como que una cosa es el concepto y otra cosa es cuántos mundiales ahí se te complica. ¿Cuál fue la transferencia más cara de la historia? Para mí uno solo. Y creo que es Neymar, del PSG. Muy bien, vale dos puntos. Impecable, boludo, venís muy bien. Seguí así, a ver. Pregunta 17. G-Selección le hizo seis goles a Argentina en una jornada de eliminatorias. G-Selección le hizo seis goles a la selección argentina en un partido de eliminatorias. Acordate también que las opciones están, ¿eh? No te olvides de eso. No, la verdad que ahí voy a usar las opciones. Opciones, vamos, dale. Está muy bien. Están para usarlas. Opción A, Brasil. Opción B, Perú. Opción C, Colombia. Opción D, Bolivia. Brasil, Perú, Colombia y Bolivia. Sí, ¿y cuánto terminó ese partido? ¿Se puede decir eso o no? Está bien. Tengo un solo nombre y estoy más que seguro de todos los otros. Y yo creo que ha sido Bolivia. Muy bien, seis a uno nos ganaron. Seis a uno allá en La Paz. Muy bien, vale un punto. Pregunta 18. ¿A cuántos mundiales no pudo clasificar la selección argentina? Bueno, a ver, vamos con las opciones. Te digo algo, Ibal. ¿No te convenía, como viste antes te lo conté, pedir opciones en esta? Porque mira, es 0-1-2-3. Ahí te conviene jugártela y vale dos puntos. Bueno, yo te... Bueno, está bien. Pero bueno, ahora vale uno. Ah, pero es que no más nombró las opciones. Sí, 0-1-2-3 son. A Marquita Najas le pasó lo mismo, entonces tengo que ser justo. Está bien, está bien. Yo creo que dos. La respuesta igual es uno. Primera falla igual. Está bien, mirá. En 18 preguntas... ¿Y Marquita la calzada? Las preguntas van cambiando. Ah, bien, bien, bien. No, o sea, tipo, viste, cada uno tiene un cuestionario distinto porque si no, vos te veías el de Marquitos y te lo estudiaba, me mudaba todo. Listo, una. Primera falla. Primera falla. En 18, venís muy bien, boludo. En serio. Pregunta 19. ¿Cuántos mundiales lleva jugados Lionel Messi? ¿Cuántos mundiales jugó por ahora a lo largo de su carrera? Mirá, qué pregunta, qué fácil, boludo, pero tengo miedo de equivocar mi colega. Cuatro mundiales. Muy bien, vale dos puntos. 2006, 2010, 2014, 2018. Iba a decir 2002, pero ahí ya digo, tan viejo, eh. No, no, claro, ni siquiera había debutado todavía en 2002. Por eso te digo. Última del nivel 4. ¿Cuántas Copas Libertadores tiene Gremio? ¿Cuántas Copas Libertadores ganó Gremio? Con la última que ganó, yo creo que tiene tres. Muy bien, vale dos puntos. Eso, posta, es que sabés de fútbol porque es muy complicado ya que te pregunto cuántas Copas tiene Gremio. Y encima no es como que la tiraste a pegar. ¿Te acordaste que te tiene tres? Sí. Impecable, sin opciones, vale dos puntos. Muy bien, boludo. Muy bien, ahí. Muy bien. Una sola le robó y encima la peor, boludo. No, pero estás para puntero, boludo, sería así. Bueno, nivel 5, ¿ok? Vas a ver ahora una gran diferencia en la dificultad. Pero ya con todos los puntos que hiciste, ya venís muy bien ya para la tabla. Bien, bien, bien. A seguir igual, dale. Nivel 5. ¿Quién es el jugador con más goles anotados en primera división con un mismo club? En el mundo, ¿eh? Puede ser, o sea, entre todas las ligas del mundo. ¿Ok? Entre todas las ligas del mundo, ¿quién es el jugador que más goles hizo en un mismo club? Si pido opciones. Obviamente, está perfecto. ¿Quieres pedir opciones? A ver. Opción A, Messi. B, Cristiano Ronaldo. C, Pelé. D, Totti. Messi, Cristiano, Pelé o Totti. Estoy entre Messi y Pelé. ¿Y la respuesta? Y para mí, Pelé. Yo hubiera estado entre las mismas opciones, pero la respuesta es Messi. Sí, pero... Ah, ¿seguro? Sí, 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 boludo. Estoy haciendo así, sí, sí, seguro. Pero ahí no va, boludo, que lastime. Bueno, en esa se podía agarrar la trampa en las opciones obviamente es Pelé, porque Pelé hizo mil goles en el Santos. Por eso, es que yo voy a esa lógica, digamos. Pero en goles oficiales, porque supuestamente Pelé tiene mil millones de goles. Claro, no, pero tiene más de mil goles, digamos, por ahí, supuestamente. Pero no goles oficiales. Claro. En los oficiales, Messi tiene más. Claro, bueno. Por eso. Qué de gracia. Tu lógica era muy buena. Pero bueno, no pasa nada, tranquilo. ¿Qué se le va a hacer? Qué de gracia. Puede pasar. Pregunta 22. Ey, pero ¿sabés qué es lo feo? Encima, es como que yo ya sé, pero por pensar la demás, quizás te pido los ocho, bien. Quizás por pensar la demás, te digo, pero estoy entre este, pero en realidad yo sé, digamos. Claro, que era Messi, sí, sí. Qué desgracia. ¿Cuánto costó el pase de Cristiano Ronaldo al Manchester United? ¿Cuánto costó el pase de Cristiano al Manchester United? El pase, el último, que se fue de Juventus al Manchester United hace un mes. ¿Cuánto fue el costo de esa transferencia? Opciones. Opciones. Opción A, libre, o sea, costo cero. Opción B, 10 millones. Opción C, 15 millones. Opción D, 20 millones. Estamos hablando en millones de euros, eh. Libre, 10 millones, 15 millones o 20 millones. Y yo creo que va, o sea, con el pase libre, digamos. La respuesta era 15 millones. La de Messi fue libre. Este se fue por 15 millones de dólares, de euros, perdón, la transferencia. Pregunta 23. ¿Cuál fue el resultado de la final del primer mundial de fútbol? A ver, a ver, che, ¿y las opciones de eso? Opciones. Uruguay 1, Argentina 0. Uruguay 2, Argentina 0. Uruguay 3, Argentina 1. Uruguay 4, Argentina 2. O sea, Uruguay le gana a Argentina 1-0. 2-0, 3-1 o 4-2. 1-0, 2-0, 2-0, 3-1 o 4-2. Estoy entre dos resultados, pero la verdad que creo que ganó 1-0. ¿Y el otro resultado que estabas cuál era? 4-2. Era 4-2, ¿podés creer? Qué desgracia, chamo. No me puedo creer cómo estoy errando esas preguntas. Pregunta 24, ¿ok? Sí. ¿Cuántas Champions League tiene el Barcelona? ¿Cuántas ganó? 5. Muy bien, ¿ves? Eso, en el nivel 5, meter una de dos puntos vale muchísimo porque es como si hubiera cerrado y la dos con las opciones, acerraste la dos, ¿me entendés? O sea... Impecable, tiene 5, sí. 5. 4 de Messi y una de Barcelona. Impecable, sí. Muy bien. Pregunta 25. A ver. Última pregunta del nivel 5, ¿ok? Veamos, veamos, veamos. ¿Quién fue el capitán de la selección argentina en el Mundial del 2002? Corea-Japón. A ver, dame la opción. Ok. Opción A, Juan Sebastián Verón. Opción B, el Cholo Simeone. Opción C, el Pupi Zanetti. Opción D, el Ratón Ayala. Verón, Simeone, Zanetti o Ayala. Ya era, ¿sabés qué? Yo me arriesgo, no me importa nada. Para mí es Ayala. La respuesta era Verón. No. Verón fue el capitán y ahí, bueno, juega mal unos partidos y se hace como esa de que fue para Travis y todo así. Bueno, nivel 6. Ah, bueno. Nivel 6, quiero que sepas que la mayoría no contesta bien ni una capaz del nivel 6, ¿ok? Ojalá. La mayoría de pedo hace una, de pedo. A ver, veamos, veamos, veamos. Así que vamos a ver. Está complicado esto ya. Sí, ya está bastante complicado. La verdad. Pregunta 26. ¿Quién es el último campeón de la Liga Mexicana? Dame la opción. América, Cruz Azul, Tigres o Santos Laguna. Estoy entre dos. ¿Entre? Entre Cruz Azul y Tigres. Y te la jugás por? Tigres. Era Cruz Azul. ¿Qué? 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 ¿Cómo? No puedo creer. Ya, hay veces que es suerte esto, ¿viste? El último nivel ya es bueno. Mirá, chamón. Qué legal es. Qué lástima porque te bajaste las opciones de 4 a 2 y una era, tenía 50% ahí de pegarla. Y no, piste por la otra. Está muy bueno, la verdad está muy bueno. Gracias, te gusta. Bueno, nada, buenísimo. Qué bueno. Bueno, pregunta 27. Dale. ¿Te acordás que yo antes te pregunté cuántos mundiales ganó Holanda? Sí. Ahora, bueno, ahora te voy a preguntar cuántas finales de mundiales jugó la selección de Holanda. ¿Cuántas finales jugó? Antes vos me contestaste que no ganó ni un mundial y estuvo bien. Ahora te pregunto cuántas finales de mundial jugó la selección de Holanda. ¿Cuántas finales? ¿Cuántas finales disputó? Como vos quieras. A ver las opciones, quiero que me digan las opciones. Para mí las opciones te van a ayudar un montón. A ver. 1, 3, 5 o 7. 1, 3, 5 o 7. Y ahora estoy entre 2. Bueno, ¿te das cuenta? Qué desgracia, boludo. Mirá, estoy entre 2. Este juego me da ganas de sacar el celular y me ponés. ¿Cuánto mundiales perdían Holanda? No. Bueno. Ya era. Y si las pierdas, las pierdo. No importa nada. Pero para mí ha perdido 3 mundiales. Muy bien. 3 finales fueron. Por eso yo te dije que las opciones te iban a ayudar. Porque yo vi que vos estabas entre 3 y 4. Y como 4 no están las opciones, digo, ya está. Últimas 3 preguntas. A ver, a ver, a ver. Pregunta 28. Estas ya son muy complicadas todas, eh. Muy difíciles. A ver. G Selección ganó más veces la Copa Africana. Viste, como se juega acá la Copa América, tenés la Copa Africana. Opciones. Opciones, obvio, sí. Egipto, Nigeria, Amerún o Costa de Marfil. Mirá, la verdad, no voy a decir ni estoy entre 2 ni nada. Yo le tiro a esta. Y si es, es. Y si no, bueno. Pero para mí, Costa de Marfil. La respuesta es Egipto. Qué desgracia. Egipto es la... Mirá vos, ¿quién era que Egipto iba a ganar? Bueno, sí. Yo, por ejemplo, sin saber, me lo hubiera jugado por Nigeria, capaz. No, es que yo sabía que... Oh, sí, Costa de Marfil, Camerún. Bueno, ¿sabés qué? El último que había pensado es Egipto. No. Si vos hubieras hecho esas dos chones, hubiera estado entre Egipto y Costa de Marfil. Últimas, dos preguntas. ¿Cómo no meto una y dos puntos, boludo? ¿Quién fue el jugador que hizo los dos goles seguidos más rápidos en la historia de los mundiales? O sea, por ejemplo, como que metas un gol a los 5 minutos y metas un gol a los 6, ¿me entendés? ¿Quién fue el jugador que hizo los dos goles seguidos más rápidos en la historia de los mundiales? Tengo un nombre en mente, pero te voy a pedir las opciones porque tengo un nombre en mente. Y si no sabes, claro, si estabas y si no están las opciones, te salvaste. Sí, a ver. O sea, si a dos y te sirve. Opción A, Cristiano Ronaldo. Opción B, Mbappé. C, Toni Kroos. D, Claudio Canegia. Lo. ¿El nombre que tienes en mente cuál era? No, no está. No está. No está. No sé por qué, no sé por qué, pero estoy entre dos opciones. ¿Estás entre? Entre Kroos y no sé por qué Canegia, digamos. Pero para mí Kroos. Muy bien, vale un punto. Kroos contra Brasil en el 7 a 1. Sí, sí. Última pregunta del juego. Sí, por favor. Muy difícil. ¿Cuántas ligas españolas ganó el Real Madrid en toda su historia? Estoy entre los pares de números. Y te combiné las opciones, capaz. No, en estas ya son muy difíciles. A ver, a ver, dame la 8 a 9. 30, 32, 34 o 36. 30. Fíjate que va saltando de a 2. 30. 32, 34 o 36. 30. 34. No. Es más, cuando vos me decís, estoy entre 32 y 36. Y pienso, bueno, capaz que se la jugaba por el del medio de la 2. Sí, bueno, y por eso me la jugaba por el 30 también, porque digo, ah. Claro, también dijiste, bueno, voy para allá. Bueno, esa ya era muy difícil, igual. Es más, habré que ir a la pegar. Pero ahora vamos a hacer el conteo de cuántas hiciste. A ver. A ver en qué posición quedaste. Con un total de 31 puntos, Manzana superó a Robert Galati y a Pablo Carrosa quedando en el segundo puesto de la tabla de posiciones del ¿Cuánto sabes de fútbol? 31, estás segundo. Está muy bien. Segundo, corte... ¿Estás? Viene Luquita Rodríguez que hizo 36 y 6 y vos con... Sí, bueno, Luquita sabe muchísimo de fútbol. 6 y vos con 31. Después recién tenés otros con 29 o 28. O sea, estás muy bien, boludo. Oh, viene ahí, boludo. Tremendo, boludo. Ay, encima que le he robado unos pares. Encima, si esa, bueno, viste, capaz a veces es suerte. Capaz que a Luquita se le dieron esas que vos justo no se te dieron, viste. Claro. Pero son todas distintas. Pero segundo puesto. Muy, muy bien. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. La verdad, bueno, a ver quién nos supera, digamos. A ver quién nos supera. Está ahí arriba, corte del podio por el momento. Es algo muy bueno. Así que después de tanto, muy buenas las preguntas. Muy buenas, muy bueno el corte de la temática. Zarpado, me encantó. Corte de Joe Flyo que es muy divertido. A la gente que le gusta lo que es el fútbol y toda la secuencia, yo supongo que le va a gustar una banda. Así que la verdad está muy piola, boludo. Gracias, amigo, bueno, un capo que te copaste con la mejor onda. La verdad, muchas gracias, boludo. Un crack. Espero que le guste a todos los pibes, que vayan a hacer el aguante y bueno, a ver quién de los demás nos supera después. Y vos, ¿quién pensás de los que más o menos conocés que puede llegar a superarte? ¿Y el Juaco López lo ha hecho? Todavía no lo hizo, Juaco. Bueno. En estos días lo vamos a estar haciendo. Joe Flyo que quizá está jugado. Claro, pero puede llegar a superar. Veremos si él puede llegar a superar. Capaz, veremos. Veremos. Pero Joe Flyo que él puede llegar a ir bien, digamos a él. Perfecto, gente. Si ustedes quieren ver ese video y si les gustó acá el Cuánto Sabe Fútbol con Manzana, los invito a dejar un me gusta, suscribirse como siempre, totalmente gratis. Sí, dejamos nuestro Instagram para que nos sigan ambos. Así que, amigo, nuevamente mil millones de gracias. Muchas gracias a vos, güero. Le mando a todos un salud muy grande. Saludos, gente. Espero que estén bien. Gracias por hacer el aguante.